¡Columbia en el Mundial! Y nos emocionamos como ya es tradición, estamos de nuevo. Bueno sí señores, el sueño vuelve a repetirse. Después de tanto luchar, después de tanto guerrear, llegamos junto a la meta, dispuestos para soñar. Con mucho esfuerzo y empeño, sembramos esta ilusión, con la esperanza de ver a Colombia campeón. Colombia va a ganar, el Basile se va a formar. Colombia va a ganar, el Basile se va a formar. Que nuestras voces escuchen, allá donde nace el sol, del Oriente al Occidente, te sigo mi selección. ¡Huepa! 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 ¡Se prenda ya la fiesta! ¡Huepa! 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 ¡Se prenda ya la fiesta! ¡No! 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 ¡No limité! ¡Colombia campeón! ¡No! 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 ¡Colombia campeón! Colombia vas a ganar El Basile se va a formar Colombia vas a ganar El Basile se va a formar Ay, huepa, se prenda ya la fiesta Ay, huepa, ay, huepa, se prenda ya la fiesta Ay, huepa, ay, huepa, se prenda ya la fiesta Ay, huepa, ay, huepa, se prenda ya la fiesta Colombia, yo me venimos a ganar La Copa Mundial nos vamos a llevar Colombia, yo me venimos a ganar Colombia, yo me venimos a ganar La bomba mundial nos vamos a llevar Colombia vas a ganar El Basile se va a formar Colombia vas a ganar El Basile se va a formar No, 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 no limites Colombia campeón, no limites No, 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 no limites Colombia campeón, no, 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 no limites Colombia campeón, no limites No, 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 no limites Colombia campeón Esto es Jackie Flow, Oscar Guay Punto Firmen Music Edwin Falmera, Charly Producciones Dímelo Diboy Colombia Colombia, yo me venimos a ganar La bomba mundial nos vamos a llevar Colombia, yo me venimos a ganar La bomba mundial nos vamos a llevar Colombia, yo me venimos a ganar La bomba mundial nos vamos a llevar Colombia, yo me venimos a ganar La bomba mundial nos vamos a llevar Colombia, yo me venimos a ganar 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 Colombia, yo me venimos a ganar